Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karla, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo otra vez otro maquillaje. Este maquillaje es con tonos lilas y color vino y espero que les guste. Es muy fácil y es para esta época de otoño y trae colorcitos doraditos. Espero les guste y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es poner, bueno, yo estoy poniendo un poquito de base para ojos para que así no se nos vayan a caer las sombras. Después estoy enchinando mis pestañas y voy a poner un poquito de rimel, ya que eso hace que no se me bajen las pestañas. De ahí vamos a empezar a poner un poquito de sombra de color cafecita, entre cafecita y rojiza y la vamos a poner en todo nuestro párpado móvil. En la cuenca del ojo estoy poniendo un color más cafecito, un poquito más oscuro y lo voy a difuminar súper súper bien antes de poner el otro color que tengo planeado poner. Lo difuminamos hasta que nos guste el color que nosotros queremos. Aquí lo que estoy haciendo es poniendo un poquito ya sea de corrector o tu maquillaje. Yo estoy utilizando mi maquillaje que es la barra de Unique y lo voy a poner para así después poner mi sombra de color doradito y así eso es para que resalte un poquito más el color. Y así lo vamos a poner en los dos ojos. Aquí ya pusimos nuestra base de maquillaje y ya difuminamos bien nuestros ojos y estamos sellando nuestro maquillaje con un poquito de polvo traslúcido. Y después vamos a hacer nuestras cejas que esa ya es como ustedes se los hagan y como ustedes les gusten. Yo estoy utilizando una sombra y así siempre me las hago. Vamos a poner un poquito de rubor. Yo estoy utilizando uno de Unique y lo estoy utilizando uno como en color meloncito. Y después vamos a poner un poquito de iluminador y lo vamos a difuminar súper bien. Algo que se me pasó decirles en lo de los ojos es que pusimos un color vinito y lo difuminamos súper bien nada más en la cuenca del ojo y en la esquinita del otro ojo. Aquí lo que vamos a hacer es difuminar bien nuestro iluminador para que no queden mucho en nuestro rostro. Después estoy poniendo en el ojo, en la adentro, estoy poniendo un delineador blanco ya que eso hace que se nos abran más los ojos y se vea más grande el ojo. Vamos a enchinar otra vez nuestras pestañas. Les digo, si ustedes no tienen el problema que yo tengo, este paso lo pueden evitar o el del principio, ya aquí es cuestión de cada quien. También aquí pueden aplicar unas pestañas postizas si es que les gustan. Vamos a aplicar nuestro rímel. Yo estoy utilizando el rímel de Unique de Waterproof que la verdad sale muy bueno y me gusta porque con poquito crea mucho volumen. Y por último vamos a poner el labial. Yo escogí uno nude porque siento que ya tenía cargado mis ojos, pero pues aquí es la decisión de cada quien. Espero les haya gustado mucho este vídeo. Ya voy a estar subiendo vídeos constantemente. Aquí está Santi, me está acompañando porque ya se despertó. y pues bueno, no olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.